¿Alguna novedad en cuanto al equipo? ¿Se puede venir a línea de 5? El 3. Bueno, enseguida lo tenemos a... Con Creta. Sí, no te escuchamos, perdón. Con Pecela. Empezá de nuevo, empezá de nuevo. Con González Pires. Es una posibilidad concreta. Con Pecela, con González Pires y con Pablo Díaz, los centrales. Por el sector de derecho, Fabricio Busto. Por el sector izquierdo, el huevo Acuña. Hoy no hizo fútbol, pero hay una chance de que González Pires ingrese por mesa respecto al último partido y que Colidio lo haga en lugar de Diabilito Echeverri. En el medio no se mueve Nacho, no se mueve Craneviter y obviamente tampoco Simón. Arriba Colidio y Borja. 5-3-2. Bueno, por ahora no es interrogante, pero una chance concreta, sí, a la espera de la confirmación del equipo en el hotel, donde los está esperando ya la avanzada de Texas Sport. Arí. Gracias, Joaquín. Un abrazo. Pará, pará. Miren la emoción de esta chica. Miráme, mirá la emoción de esta chica. Miráme. Pará, pará. Y dejá la imagen, ¿eh? Dejála, 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 dejála. Mirála, mirála. Mirála. ¡Mirála! ¡Mirá qué locura! Es una leyenda viviente. Se te caen los calzones, Guido. Es increíble, pero... Es el mismo Napoleón, pero aparte. A ver, a ver. Por la tele y que te dé una foto. Mirá, la chica quedó, pero... Bueno, esto pasa muchas veces con el tigre de Traverso. Con Traverso pasa muchas veces. ¡Atención que tenemos nueva presentación! Mirá el teléfono del Diablito. Ahora, 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 ahora. Ahora, ahora, mirá, mirá, mirá. ¡Ahora! ¿Qué pasó? ¿El equipo crece también en el rendimiento cuando es la hora de jugar la Copa? No queremos que se dividan los rendimientos, ¿no? Que, no, eso no nos pasa por la cabeza. Será así. Hay una instancia de Copa muy importante ahora. Y, sí, eso siempre juega en la cabeza el futbolista. Entiendo la exigencia, ¿eh? Y yo mismo me la pongo. Y se la transmito a los futbolistas. Pero, bueno, nada. Quiero tratar de que... Vine acá a hablar del partido y ya irme para el hotel y ponerme a pensar en el partido del martes que claramente va a ser un partido muy, muy duro, pero tenemos que estar muy preparados. Y está Juan Cortese en Belo Horizonte. Juancito, bienvenido. ¿Cómo estás? Abrazo grande, Ariel. River va a llegar a un lugar en donde no gana nadie y en donde si gana, seguramente va a ser la primera vez que lo haga ante un equipo inexpugnable en su cancha. Y no lo digo yo. Lo dicen los números. ¿Cómo empezaste, Juan? No, no, no te conozco. Los cinco partidos en el Arena Dogalo de Copa Libertadores. Muy Vido Glad la versión, ¿eh? Mineiro perdió apenas dos partidos en el año. No, no, Mineiro ganó todos los partidos de Copa adentro. Perdió dos partidos en el año en el Brasileirado porque lo jugó con suplentes contra Flamengo y Fluminense. Entonces... Viene de ser finalista de la Copa de Brasil. Imposible. Y a este contexto llega River. Imposible, dice Guido. Entonces, para redondirme, ¿qué querés decir con eso? Porque yo te saludé. Hola, Juan, ¿cómo estás? Y vos me largaste todo, todo, todo. Hoy, 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 quizás mañana cambio, ¿eh? Yo no sé, mañana... Se centra a 30 Mineiro. Vos sabés lo que dicen ellos, ¿no? En la televisión brasileña. ¿Sabés quién está llegando a jugar a Belo Horizonte? O Factor Galeardo, dicen. Galeardo, Acuña, el equipazo que tiene River, los multicampeones. Juan, me extrañé. Para Mineiro, el partido de mañana es un pavo de queillo. Así lo viven. ¡Canapé! Para... Open de Ambrera. 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 Los datos que tiró son fuertísimos, ¿eh? ¿Ah, si le parece que Julgi es malo? ¿Qué están sacándose de la presión? Menos mal que los pies de River están en un viaje, ¿no? Yo te la cambio y te digo que San Lorenzo jugó mejor que Mineiro en cancha de Mineiro. Sí, de verdad, que San Lorenzo le hizo muy buena fe. ¿A vos te importa quién ganó o cómo jugó el partido? Oigan, si jugando mal ganó. Miren, miren. Si jugando mal ganó. El mejor síntoma del momento de River es que el cronista número uno del mundo River arranque desde Belo Horizonte hablando del rival de River y no de River. En situación de revisión ya. Ah, bueno, bueno. Pero entendiste lo que dije, ¿no? Que el mundo River, representado en este momento en vos, en Belo Horizonte, arranque hablando... No, no, yo soy realista. Y no, porque yo digo lo siguiente. Yo soy realista. Gallardo, primero que River, si no hubiera tenido esos 15 minutos finales, hoy estarían mirándose para todos lados diciendo, che, este equipo no arranca. Tuvo un segundo de tiempo brillante. ¿De River el segundo tiempo entero? Para mí fue brillante. 15 minutos. 15 minutos. Pudo haber marcado cuatro goles tranquilamente en el segundo tiempo. Hasta que saca a Quino. Hasta que saca a Quino, Quintero. El que mandaba en el partido para mí era Vélez. Pero bueno, capaz que no. Capaz que no hubo dos partidos distintos. A ver, Juan, para redondear eso. Y digo esto que Gallardo dijo, este equipo no te deja gamba. En otro momento, yo hubiera tomado esa frase como así, es verdad, este equipo no te deja gamba, este equipo... Él tiene con qué creer, que la gente crea porque tiene con qué creer. Yo acá siento que está metiéndolo con force, Gallardo. Está queriendo meter algo que no se ve tanto en gancha. Hoy, bueno, bueno. Bueno, pues está claro. Mirá, recién algunos hinchas de River que están llegando por aquí, ya seguramente después de la tardecita, a la noche, van a llegar muchos más y mañana ni hablar. Hoy creen más en Gallardo que en el nivel del equipo. Y te lo dicen abiertamente y te dicen nosotros... Claro, pero eso es Gallardo. Porque el River de Gallardo... Pero Gallardo no es el equipo. Gallardo dijo, este equipo no te deja gamba. Siempre va a entregarte algo. El River de Gallardo. Sí. Bueno... Pero qué querés decir luego que River está jugando mal, River está jugando mal. Bueno, no, hasta ahora no lo dijimos. Cuatro minutos del momento de River nos hablamos. Dijimos que River está jugando mal. Yo, ¿por qué decir que está jugando? Mirá, está jugando mal, River. Bien. Defensivamente está jugando muy bien. No, no, ¿cómo está jugando? No me lo dividas. Ofensivamente es muy mal. Bueno, haceme el resumen. Mal. Listo. A ver, coincidimos. Yo creo que ese segundo tiempo de River fue muy bueno el otro día. Ah, pero... Yo, para mí, para mí... No hace goles. Para mí, primero, que la cabeza del futbolista cuando tenés un partido determinante como el de mañana es diferente al campeonato local donde sabía que estaba fuera desde hace bastante. Porque estaba fuera el torneo por más que era la última bala. La cabeza está en la Copa Libertadores. Segundo, Gallardo sabe jugar este tipo de partidos. Y tercero, para mí va con la autoestima alta sabiendo que puede ganar. En el segundo tiempo frente a Vélez fue muy bueno. El tema de River que tiene poco gol. O lo hace por con lo nacional. Ni aún generando las chances, como con talleres. Y como con Vélez, no hace goles. Pará, que nos organizamos. Yo no supe el corte de Lucu. Hablamos con Juan y después nos quedamos nosotros. Entre las 10 y 10 y media no sabía. Es mi opinión. Juancito, línea de 5, ¿por qué ellos juegan con línea de 5 también? No descarto la línea de 5 para nada. Ariel, además, hay que tener en cuenta que Fabricio Busto ya tiene el alta, está para jugar. Los laterales para Gallardo... Sí, línea de 3 centrales, como le gusta decir al técnico. Los laterales para Gallardo en una línea así son claves. Porque marcan el pulso de los defensores. Si no hubiese tenido a Bustos dado de alta, y probablemente estaba en duda la línea defensiva para mí, más allá de que no lo confirmó, esto lo ratifica. Lo que hay que terminar de confirmar es qué se hace con Borja. Borja al límite de amarillas. Y con este nivel, mañana juega esperando una amarilla que lo deje afuera del partido decisivo. Mañana juega con el nivel que tiene, o mañana tiene que jugar porque es Borja. Bueno, ahí un poco está también la incógnita del ataque. Te hago al revés. Lo sacás hoy. En el partido decisivo lo pones bajo riesgo que se quede afuera de la final. ¿Entendés lo que digo? O sea, si vos cargas con esa amarilla, para mí tenés que tomar riesgo. Y además es un delantero. Le decís, Borja, portate bien, no sea Gil. Un árbitro tan fácil, ¿no? Para los visitantes. Y esto ya se sabe. ¿Cómo está Juan, eh? Y esto ya se sabe. Entre el río y el árbitro. El venezolano Valenzuela, también tiene tarjetita que va de un lado para el otro en Copa Libertadores para el visitante. Y esto ya lo ha demostrado. Pero peor es que se queda fuera de la final. Es una incógnita. Si Río llega. Sí, es probable. Una final que no se sabe si se va a jugar todavía. Lo que se sabe que se va a jugar es este partido. Este partido y el de la semana que viene. Si hay que quemar un partido, Juan, es este para mí. Tiene que jugar... Sí, claro. Si hay que quemar un partido con Borja, es este. Para mí la duda, Juan, es... El partido más importante, Cristian, es el que viene. Exacto. Por eso te digo... Por eso tiene que jugar. Claro, tiene que jugar. Y no hay mejor cosa que llegar y no ser candidato. Y darle toda la responsabilidad local. Para mí es... Yo, en mi análisis... Vos sabés más que yo que estás en el día a día. Tengo 10 titulares. Me faltaría saber quién sería la compañía... El volante, si querés, más de juego. Que faltaría. Que en ese lugar tengo a... Nacho, Mastantuono, que entró bien. Lanzini, Mesa. Me falta... Creo que cuatro para un puesto. Para mí, la única duda es Nacho, Lanzini, si juegan los cinco defensores. Porque, a ver, cinco defensores más. Ya dijimos la defensa. Craneviter, Simón. Sí, por eso. Son dos fijos. Nacho, Lanzini y dos puntas. Si quieren a un River con dos puntas mañana, es Colidio Borja. Sí. Y el último volante es ese. Es Nacho, Lanzini. No creo que haya lugar para Mastantuono, menos para Echeverry. Más en un partido de Copa. Creo que el partido de mañana va a ser recontra, muy caliente. Y creo que van a ver en la cancha jugadores de experiencia. Si juegan con dos puntas. Si es con una única punta, para dar un poco más de dinámica en esa delantera, podría ser Colidio y no Borja. Y podría ser un volante más. Y ahí sí podrían llegar a jugar Lanzini y Nacho. Pero bueno, depende de qué partido quiera ser Gallardo mañana. Si quiere hacer un partido lento, para bajar el ritmo, para dejar el tiempo correr, para que la desesperación sea de Mineiro, que sabe cuáles son sus fortalezas de ataque. O si quiere hacer un partido, yo no digo mano a mano, pero sí con un poco más de tendencia ofensiva. Gracias, Juancito. Juancito, escuchá, mami. Chipa, solo se logra en Brasil. El gusto es solo en Brasil. Chipa, un pedacito de jamón y un pedacito de queso, adentro. Y me agarrás el café con leche y lo mojás en el café con leche. Bien, tremendo. Acordate, ¿eh? Acordate de mí cuando lo hagas. ¿Me escuchaste? Todo muy lindo, pero nada como el Cajon. No, no, ¿lo puedo calentar un poquito? Bueno, sí, está bien, está bien, puede ser. Todo muy lindo, pero nada como el Cajon Abraza, ¿eh? Ah, Cajon Abraza. El Cajon Abraza, el Cajon Coelho. Es más, ¿me traes alguno? ¿Me traes alguno? ¿Se puede comprar en supermercado? ¿Qué es lo que te pidió? En pasado al vacío. A la Abraza vamos hasta mañana. Igual acá también, hay algo a favor, ¿eh? Hay algo a favor. Hay algo a favor. Los hinchas, si mañana River gana, ya están preparando el cameo de Culatiña. Pero bueno, también ellos están con la expectativa, ¿eh? Que creen que mañana es el día. Bueno, vamos a ver. Culatiña, gracias, juechito. Cuidado con Julqui. Un abrazo. Hasta luego, un placer. Bueno, Mineiro juega, hace esto. ¿Se acuerdan del gol de San Lorenzo acá? San Lorenzo lo esperó ahí, le robó la pelota, tac, tac, gol. ¿Se acuerdan, no? Mañana vamos a preparar algunas imágenes. Es otro Mineiro igual. Culqui, es un golazo el otro día. River, en buenas condiciones River, con el pecho inflado del River de Gallardo, te va a agarrar del cuello. Allá lo va a buscar. Ah, pero... Yo creo que no. Este River. Este no. ¿Estamos de acuerdo todos? Y no porque tuvo la experiencia de Fluminense, que no tenía necesidad de ir a buscarlo y después sufrirlo. No, está bien, Cristian. No, es el título. El título lo dejó Guido Gleit. River está jugando mal. Mirá que qué tan simple una frase, cómo puede resumir y cómo podemos reunirnos a una opinión. Pero sí, pero me parece que es un revés. Ojo que River tiene nombre. Por supuesto, Ojo que River. Estamos analizando. Pero estamos analizando lo que vimos. Sí, pero es un análisis bajo. Le puede alcanzar cuando mal. Por ejemplo, es un equipo que tiene una personalidad enorme. Sí, claro. Como dijo Gallardo, me parece que es una frase representativa. No te deja gamba. Puede ganar o perder. Pero no te deja gamba. No te deja gamba. A vos no te gusta. Ojo que escopero. A vos no te gusta. Escopero. Está muy bien defensivamente. Tiene jugadores de jerarquía. Tiene escudo importante. Yo vi a Mineiro el fin de semana con el Vasco da Gama. ¿Cómo mirá todo? Ganaba. Sí, vi el partido porque yo lo sigo a Vegetti. Lo siga a Vegetti, mirá. Y hizo el primer gol de penal. Vegetti ganaba 1 a 0 el Vasco da Gama. Mira todo. Y después empataron 1 a 1. El gol de Julio. Y pasó a la final de la Copa de Brasil. Y pasó porque había ganado 2 a 1 en el partido de ida el Mineiro. Mira todo. Equipo para mí que no supera los 6 puntos. Yo creo que mañana River. Yo quiero saber. El equipo de River qué puntaje tiene. A mí me gustó el segundo tiempo. Decime cómo viene jugando River el puntaje. A mí me pareció. Pero decime el puntaje de River. Mineiro viene jugando 6 puntos y River. La Copa es otra cosa. Bueno, dale. Yo quiero saber qué decían ustedes. Yo quiero saber qué decían ustedes. La Copa es otra cosa. Sobre todo, Lucas, me acuerdo, me vieron muy entusiasmado. Cuando terminó el partido Mineiro-Fluminense la revancha. Dije que Mineiro había jugado su mejor partido. Mineiro parecía el Milan de Arrigo-Sachi. No, pero un partido. Un partido, un partido. Para mí. Terrible. No jugó así durante todo. 5-0. Yo vía a la red y decía, uy, lo que es Mineiro. Un partido, uno, uno. Un partido, uno, uno. Y no me gusta. Oye, no estás jugando bien. Guido, el promedio de Mineiro está más cerca. Para mí, que lo vi un par de partidos, está más cerca del que jugó frente a San Lorenzo a la serie que a ese que volaba. Puede ser, ¿eh? Pero puede ser. Ahora, pero son escenarios diferentes. Sí, yo juego en la cancha. La cancha no está bien para ninguno de los dos. No va a estar bien el terreno de juego. Eso lo podemos hablar después con Juan también. No está bien el terreno de juego. Está Juan Cortés en Belo Horizonte. Qué locura. Para hablar de River. River todavía no llegó y Juan Cortés está bien puesto allí. Nublado Belo Horizonte. Suele estar nublado. Suele estar nublado, sí. Pero desde el... Bueno, Mineiro jugó el sábado. El sábado por la noche, bajo lluvia también. Con una cancha empantanada. Con el gol de Halk. Golazo de Halk. Se llega a la final. Hoy en Brasil dicen que Halk es el mejor futbolista del país. Mirá. Y Lula lo va a quedar para la selección. Porque Lula pide jugadores en el medio local. Y no lo convocaron. Y le falta un nueve, ¿eh? Ojo. Está hablando con los chicos de Botafogo. Claro, también. Que son el futuro. Ahora empezamos a jugar. Y si no tiene Rodrigo. Hola, Juan. Abrazo. ¿Cómo va? Lo único que tiene de velo hasta ahora es el nombre, ¿eh? Porque no llueve, para, nublado, bastante húmedo. Y bueno, en este contexto seguramente River en un rato nada más ya estará llegando aquí. Está en vuelo. Y por eso, Ariel, nosotros con la avanzada de TC Pols, junto con Ernesto Montero, con Fernando Arenas, ya lo estamos esperando a un equipo que por ahora no tiene una confirmación de los once, pero prevalece en la idea de jugar con cinco defensores. Veremos, en definitiva, si Gallardo lo ratifica en el día de mañana. Bueno, Milito sabe, desde que el rival es River, que existe la posibilidad de jugar con cinco. Y ahora que lo empieza a contar Juan, mucho más. Pero en un técnico argentino es obvio que está la posibilidad, que pueda manejar la posibilidad de que el rival lo vaya a enfrentar con cinco. Porque Milito suele jugar con tres también. Sí, además porque conoce a Gallardo. Sí. Sabe que puede sorprender a algún punto. Totalmente. Sería espejar a Milito. Sí. Porque Milito con Bataglia de Líbero hace esa línea de tres, ¿eh? Suño, Alonso, central izquierdo. Lo que no se puede decir es que el Atlético Mineiro de Milito juegue con línea de cinco. Son tres. Exacto. Y los dos laterales son laterales. Son laterales. Allá arriba, Horacio. Pero, ¿qué son? Guilherme Arana en la tres, Gallardo. En Brasil. Y son laterales en línea de cinco. No me vengan. Pero lo que pasa es que en la selección brasileña Guilherme Arana juega de lateral izquierdo. Así como Marcelo, viste que en un momento era lateral izquierdo y en el Fluminense juega de todo. Guilherme Arana en Mineiro juega casi de diez. Profundísimo. Es lateral. Sí, es brasileño. Juega con línea de cinco. Lateral brasileño. Juega con línea de cinco, lateral brasileño, pero son cinco. Es más, Escarpa juega del otro lado. Los jugadores son defensores, volantes, son delanteros. Horacio. Sí. Y arquero, ¿no? El modernismo hizo preguntarle a Gallardo sobre un esquema defensivo y Gallardo dijo, no son cinco, jugamos con tres. Yo lo escuché. Los laterales fueron mediocampistas. Yo escuché esa frase y me reí. Por eso... Porque eso es una manera de contestar a los periodistas que no repreguntan. Los periodistas que van a las conferencias de prensa no repreguntan. Te está diciendo a Juan eso. ¿Eh? Te está diciendo a Juan. No, no, Juan. Sí. Él dijo esto y me está dando la razón a mí. Es la... No, con Milito, no con Gallardo. Es el problema del modernismo, lamentablemente, Horacio. Porque ahora, y esto no habla tan bien de quienes lo ordenan, pero bueno, vos podés preguntar y directamente ya ni siquiera en la pregunta te dejan el micrófono en la mano, sino que en la respuesta te lo sacan. Exactamente. O sea, no hay forma de repreguntar hace años en el fútbol argentino y bueno, lamentablemente a River no es la excepción. Por eso yo aclaro que creo que son cinco defensores porque Acuña es defensor y Bustos también. Muy bien. Bustos ya está para jugar. Muy bien. Ya tiene la alta médica y esto en definitiva es una buena noticia para Gallardo. Acuña nació volante. Te das cuenta. Es muy difícil, Horacio, así. ¿Por qué? Porque después tenés a los senoceines de la vida en donde le dan una vuelta más de rosca. Pero Acuña está jugando de tres, Ariel. Sí, sí, pero juega de puntero. Te pido, por favor, no está jugando de puntero. Si no, directamente ponelo de tercera punta y ya está. Él tiene volante. Muy bien, muy bien. ¿Cómo creció este pibe? Este pibe tiene 47 años, no sé cuánto, 45 años. Pero no parece más joven ahora con... Con lequillo. Con lequillo. Con lequillo. Gracias, Horacio. Ahora, en la cantidad de duelos que hubo entre Milito y Gallardo... A vos ese luctamente hace un poco más joven, ¿eh? Sí. Los vibes de Europa. Me parece que es la primera vez, por eso les pido ayuda a ustedes que tienen mejor memoria, que Gallardo va a cambiar más que Milito. En general, ha sido Milito con Argentinos... ¿Para lo que son cinco o son tres? Cinco. Para el partido este, cinco. No hay duda que cambia porque va a defender el primer partido. Para los balazones de ese cinco, lo dejaron solo Ariel, ¿eh? Sí, para mí también son cinco. Pero por eso digo, digamos, me parece que en el primer enfrentamiento con Milito, donde Gallardo se preocupa más por Milito que por Gallardo. Sí, puede ser. Es que, viendo lo que ha sido Mineiro en la revancha frente a Fluminense, buscando el resultado, es un equipo temible de local. Lo que dicen es que no siempre juega de esa manera. Exactamente. Tienen constancia, juega cada tres días, pero tiene un desequilibrio, un ataque muy interesante. Así como Horacio quiere que, digamos que Guillermo Arana no es lateral, te ataca por todos lados. Te ataca con Scarpa, con Guillermo Arana, con Deverson. Tiene a Halke en un gran nivel. Paulinho. Paulinho. Tiene mucho ataque, Octavio. Bueno, si River se trae un empate, para mí tiene media clasificación. Pero ¿qué le sale campeón de a mí? Pará, pará. Esa cosa de, viste, de gurú. De gurú. Prognosticador. Y después, ¿qué dice? Que él no pronostica. Exactamente. ¿Cuántos titulares ustedes creen que tiene Gallardo en la cabeza? Permanentemente. ¿Cuántos titulares ha encontrado ya el equipo de Gallardo? Nueve. Nueve. O sea, rápido, Armani. Yo tengo diez acá. Diez. Me falta uno. Muchos. Vizcay se paraba todo el tiempo a decirle a Mesa que se abriera. Abrite, abrite. Y Mesa, como que... Tendencia a cerrarse. Sí. Y me extraña que esté tan empecinado el cuerpo. Porque Vizcay no habla por Vizcay. Hay una idea de Gallardo, ¿no? Lógicamente. Que juegue bien abierto a la derecha. ¿Por qué lo carran tan ahí? No sé, porque el enojo de Vizcay, que salía por detrás de Gallardo, que estaban en otras cosas, era porque se cerraba Mesa, tratando de buscar más contacto con la pelota, tal vez incómodo en ese lugar. No sé, es incómodo. Pero Vizcay continuamente le decía abierto. Erró dos goles Mastantuono, pero me resulta un desperdicio cada vez que Mastantuono juega en la pieza que falta. A ver, lo sabe Juan. Faltan 30 horas. Júgatela, Juan. Armani, Bustos, González Pires, Pesela, Pablo Díaz, Acuña. Graneviter, Simón, Nacho, Colidio, Borja. Ahí está. Ni uno ni otro. Lanzini no. Que no jugó el otro día. No, no lo... Yo creo que hoy para mañana arranca con Nacho. Después es verdad que hay futbolistas, como los venimos nombrando en la lista, que son buenos volantes en un mal nivel. Y Lanzini salió y creo que para arrancar mañana es Nacho. Y quizás el primer cambio sí puede llegar a ser Lanzini, que no lo fue contra Vélez. Pero a esta altura Mastantuono no para mañana. Echeverri no por nivel. Y de Mesa creo que se esperaba a esta altura del campeonato otra versión. Lo de Vélez no salió solo por un cambio de esquema. Salió porque estaba jugando mal. Abrazo, Juan. Gracias. Según el cuerpo técnico. Así es, familia millonaria. Como mencionaban los periodistas en el informe, River y Atlético Mineiro se vuelven a cruzar después de tres años. Esta vez por las semifinales de la Copa Libertadores 2024. En la edición 2021 del torneo, el cruce había sido en el marco de los cuartos de final. Ahora repasaremos qué jugadores del plantel actual sufrieron esa eliminación y quiénes van por la revancha. Por aquel entonces, en un fútbol post-pandemia y con los estadios todavía sin público, el millonario cayó 1-0 jugando como local por el gol de Nacho Fernández. Hoy es uno de los referentes del plantel de Marcelo Gallardo, pero que en ese momento disputaba su primera temporada en el equipo galo. Fuimos a Belo Horizonte por la heroica, pero volvimos con un duro 3-0. La herida cerró unos meses después cuando River ganó la Liga Profesional, primera en la era de Marcelo Gallardo. En total son cuatro los jugadores que buscaran la revancha, Franco Armani, Paulo Díaz, Milton Casco y Santiago Simón. Los primeros tres fueron titulares en los dos partidos de aquella serie, mientras que tanto Armani como Paulo Díaz y Simón serán titulares en esta ocasión. No así Milton, debido a que Fabricio Bustos ya recibe el alta médica y jugará de arranque, de no mediar imprevisto. El equipo dirigido por Gabriel Milito tiene a los siguientes jugadores que podrían repetir. Ellos son los arqueros Everson y Mateus Méndez, los defensores Junior Alonso, Igor Ravello y Mariano, los volantes Guillermo Arana, Matías Saracho, Rubens y Alan Franco, y los delanteros Hulk y Eduardo Vargas. De ellos, salvo Méndez, Ravello y Mariano y Saracho, todos los demás jugarían de titulares contra River este martes. Estaremos siguiendo esta situación de cerca, así que no olviden suscribirse al canal y a continuación les dejo una lista de reproducción con la última actualidad del millonario.